¡Hey! ¡Qué pedo panteritas y panteritos! Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Charlangas Duty Mobile Y bueno panteras, antes que nada me gustaría darle las gracias a todas esas personas que se han estado suscribiendo a mi canal Últimamente, de verdad, de verdad, muchas gracias desde aquí, desde mi cocoro, les mando un beso ahí en el sin esquinas, en el siempre sucio Y bueno, no está de más recordarles que si estás viendo este video y no estás suscrito, te invito a que te suscribas para que formes parte de esta manada Además también les quiero recordar que todas mis redes sociales, Instagram, Twitter, Metro Vlog, Facebook, HiFi, no sé, todas mis redes están aquí abajo en la descripción Para que vayan y le den amor y me sigan en mis redes sociales, además de que les estaré dejando un link de Paypal por si me quieren hacer donaciones Ya que todavía no llego a los mil suscriptores, pero ya me falta poquito, pero si ustedes quieren donarme, son de buen corazón y quieren donarme Y apoyarme para mejorar mi setup y así poder traer mejor calidad, mejor variedad de videojuegos y cosas así Pues se los dejo aquí abajo para que me donen y si me donan, yo en un próximo video les estaré dando una sección a ustedes, a esas personas que me donaron Y de verdad, de verdad, muchas gracias, ahora sí, dejando todo eso de lado, vamos a participar o a ver lo que realmente importa Como saben, ya salió la temporada número 4, la Season 4 ya la tenemos aquí, yo estoy jugando el día 31 de Marzo Porque aquí en Latinoamérica, aquí en México, en mi país, siempre las temporadas y las actualizaciones salen un día antes, en la tarde, noche, después de las 6 de la tarde específicamente Así que ya tenemos aquí el pase de batalla y como pueden ver, de nivel 1 tenemos al Reaper, la verdad es que, buah, que chingona skin, la neta Yo le traigo unas ganas increíbles, lamentablemente no me alcanza, como pueden ver tengo 385 cut points, digo, este CP Así que solamente me queda más que comprar el pase normal, el normalito, sin los 12 niveles de experiencia que te dan Así que pues me toca comprar ese, pero pues ni pedo, ¿no? Pero lo bueno que tenemos de nivel 1 al Reaper y me lo voy a comprar, sí o sí, de una vez me lo voy a comprar A ver, aquí está, no me alcanza para el pase premium extra porque soy pobre, la neta, además de que a nivel 12 llegas en putiza, güey Así que a ver, vamos a comprar esto, adquirir, Simón que sí, compra Existosa y ahí está Tenemos el, buah, que chingón te ves, carnal Ya me quiero probar esa skin, la neta, se ve mamadísimo este güey Dice un robot de guerra, me da igual, la neta, me da igual ¿Qué otra cosa? Buah, la M4 Magma Se mueve, se mueve Dios, confirmado 100% que tiene movimiento la M4 Magma Qué preciosura de arma, Dios mío, qué chingona arma Buah, traigo unas ganas Le traigo, Dios, hasta se me salió el chisguete de... Pero bueno, a ver, ¿qué otra cosita por ahí? El cuchillito, sección, la verdad, está, está bien, está bonito No es algo así que digas, bueno, en la granada también La granada sección Y creo que no hay nada más, así que... Pues bueno, sí, después me vuelvo rico, millonario, me compro el pase de los 12 niveles Pero por el momento no, la neta, por el momento no Así que voy a equiparme ya de una vez A ver, aquí en armamento Voy a equiparme ya al Reaper Aquí estás, Reaper Desplegar Buah, qué preciosura, Dios mío, qué preciosura Y me voy a poner la M4 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, bendita? Aquí estás, M4 Con la skin de Magma Dios, qué... Buah, qué chingonería de arma, la neta Ahorita la vamos a probar, la vamos a probar La tenemos que probar sí o sí esta arma Así que... Me voy a poner el cuchillo también Porque sí, porque puedo y porque quiero Me voy a poner el cuchillo Y bueno, vamos a seguir revisando lo que tiene el pase de... Ay, Dios mío, qué preciosura de cabrón, eh A ver, vamos a revisar Primero vamos a revisar lo que es el pase gratis El normal, el para las personas que no compran pase Pues traen las esquinas O sea, traen todos esta skin de reticulado Retipulate Y a nivel 12 te regalan la GKS No está nada mal Para no meterle dinero No está nada mal Te regalan un arma nueva Y también quiero probar esa arma, eh Así que voy a tratar de llegar a nivel 12 Lo más rápido posible Y como les digo, granadas Y a nivel 25 tenemos la nueva racha Que es de control remoto El Shock RC El que ya lo sabemos por las filtraciones La motito Y ojito, nivel 29 Te dan la AK-117 EvilChip La neta esta skin Esta perruda, güey Esta chingón esta skin También la quiero probar Pero está hasta el nivel 29 Así que falta mínimo una semana Para que la pueda probar Y todo lo demás Pues es skin referente a esto Todo, ah, mira Nivel 43 Cuchillo EvilChip También está chingón Y a nivel 50 Se me hace raro que no te den arma O sea En ese lado está En ese lado está muy triste el asunto, ¿no? Pero como podemos ver En nivel 50 Para los que ya tienen el pase premio No se lo piensan comprar La AK-47 Steel Blue La neta Es una skin que Está bonita, güey Pero como yo les dije En videos anteriores Se me hace muy chetadísimo O sea Se me hace muy Ya chole, ¿no? Que puro AK-47 AK-47 Pero pues bueno La skin está bonita Y como pueden ver Aquí para los del pase premium Todo viene relacionado Con el de sección Todas las skins Que van a estar regalando Son de sección Y la caja esta Que te dan por el pase de batalla Y vas a tener la posibilidad De conseguir el Arctic 50 En las cajas Así que pues a ver Si nos toca, ¿no? Porque la neta Estoy resalado Y pues nada más También trae el AK- Oh, qué pedo El AK-17 Ya era hora, ¿no? Que le metieran skin chingonas A la AK-117 Así que en ese aspecto Está bien Y el helicóptero Pues está 2-2 Y tenemos también La M-21 Un arma que nadie usa Pero pues se agradece, ¿no? La skin está chingona Y ya Ya no hay nada más Así que Vamos a darle una revisada rápida A la tienda Para que no se haga esto tan rápido Digo, para que no se haga esto tan largo El video Y como pueden ver Tenemos aquí Nuevas cajas Paquete de sobrecarga Esto que desmadres Te dan Super Simón Nos regalan Bueno, nos regalan entre comillas Las Saber Space La verdad es que las skins están bien Pero no tienen movimiento O sí tienen movimiento Sí, sí tienen movimiento Y están bien Están preciosas las skins Pero como yo soy pobre No puedo comprar eso Lote de no fumar Dios Eruption Están regalando un chingo de skins Chingonas, la neta Mis respetos Lote de recalentamiento Te dan a este cabrón Amigo No son cajas Son lotes O sea, te compras Amigo Oh, ya, ya, ya Son lotes O sea, no son cajas Son lotes O sea, te lo compras Y todo esto ya viene Incluido O sea, lo compras Y Guau Pues no sé No sé Si lo voy a comprar La neta no sé Aunque me saca de onda esto Que No sé qué pedo Pero está bien La neta está bien Está bien Está bien Está muy bien Ese aspecto Aquí Tenemos la MSMC Jade No es una de las mejores No es una de las mejores skins Pero pues ahí está Una buena skin Y tenemos la AK117 Esta está preciosa También está preciosa esta skin Me la voy a comprar Obviamente Y la PW No sé si me la compraré Yo creo que nada más La AK117 Y es todo lo nuevo Que nos trae Bueno, el AK47 Y nos trae también La M4 reticulada Es todo lo nuevo Que nos trae el pase Aquí no hay nada más No hay nada más interesante Así que Dejando de lado Ya todo esto Pues ya vamos a ir A lo que realmente importa Quiero jugar La modalidad 2 vs 2 Para que este video Nos haga tan largo Y vamos a ello Panteras Así que Vamos a la partida Bueno Panteras Modalidad 2 vs 2 Ya estamos aquí Vamos a ver Qué pedo Qué procede Tenemos que esperar 10 segundos Si manqueo La verdad Discúlpenme Pero ya le traía Estas ganas Desde O sea La última vez Que lo jugué Fue en el Modern Warfare Güey O sea Ah perro Esta es la Manon War Perfecto Primera kill Estamos probando La Buena Buena Primera victoria De esta ronda Era la Manon War La verdad Nunca había utilizado Esta arma Pero Obviamente Era la Manon War Así que Ahí dice Bueno Aparte Ahí dice En letras grandes Cabrón Pinche ciego que estoy Dice Manon War Y Esta perra Güey Esta skin Le hicimos daño Perfecto Otra vez Matamos a no sé cuántos Ahí vamos a ver Si podemos matar Alguien con el ganchito Con esta Con esta chingadera Ah perro No 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 Me paniqueé Güey La neta me paniqueé Le fallé Le fallé Atrapeda Güey Pero ganamos Ganamos Mi compañero no está tan manco La neta Así que lo agradezco Lo agradezco de corazón Llevamos dos victorias Y el equipo contrario Está más manco Cambiamos de arma Ahora tenemos la UL Esta arma que salió En el Battle Royale Y Pues vamos a ver ¿No? Muérete hombre Muérete hermano Perfecto Perfecto Uf Estoy calladito Estoy tenso Estoy tenso Ahí está Ahí está Otra victoria más Estoy tenso Me pongo tenso Porque esta modalidad Era súper competitiva Güey En el Modern Warfare Y Me trae unos recuerdos Increíbles La neta Unos recuerdos Súper increíbles Esta modalidad Ya le traía unas ganas O sea estoy Al chile ahorita En este momento Estoy mojado Estoy mojado En este momento Sal perro Sal Sal perro Ah Mi compañero Se chingó a los dos Otro pedo Mi compi Otro pedo Mi compi Está Ahora la PW Perfecto La PW No puedo tirar A largo distancia Así que me voy a tener Que rushar Si o si Así que vamos Para allá Voy a tener que rushar Voy a morir La neta Ya mataron a mi compi Y la verdad Eso no me gusta tanto Ah Que pedo Se me movió mucho Güey Se me movió mucho Se me movió mucho Ahí está Ahí está Perfecto 5 a 0 Les estamos dando Una pinche tremenda Violada Güey Una Súper violada Si ganamos esta Buah No Increíble Estoy Estoy hypeadísimo Al chile La neta Estoy como niño En dulcería Muévete perro Uy Corre 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 Mi compi Que 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 Así de fácil Pues nada Pues nada Panteras Victoria 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 Mi compañero Se la sacó Y Se la puso En la fucking Mesa Bro La neta La neta Esta modalidad Mis más Respetos Mis más Grandes Respetos Otro Nivel Maribel Güey Buah Que recuerdos La neta Que recuerdos Me trae esta modalidad Osea Disculpenme Si me escuchan Muy feliz Muy hypeado Pero la neta Es que esta modalidad Voy a estar viciado Un chingo de tiempo En esta modalidad Hasta que me aburra La neta Así que No se wey No se que mas decir MVP Con el robotcito Que precioso wey Se ve el pinche robot Se ve tan precioso wey La neta Buah Era nada mas Que preciosura De robot wey Al chile wey Al chile Esta guapo El cabron wey Esta guapo Pues bueno Vamos a tratar de subir Osea Hay un chingo de contenido Nuevo wey No puedo abarcar Todo el contenido En este video Así que Después voy a traer Un video en battle royale Con las cosas nuevas Que se yo wey Ahí me voy a Me voy a hacer bola Yo solo con mis videos Y con todo el contenido nuevo Porque quiero traer Un video de cada Pinche skin wey Así que pues nada Panteras De verdad espero que les haya gustado A mi Me esta fascinando Esta nueva Temporada Así que pues nada Panteras Trataré de traer Contenido lo mas Pronto posible Lo mas seguido Posible Para abarcar Todo el contenido nuevo Y pues nada Coman muchas frutas Y verduras Tomen mucha agua No vean No por y sobre todo Lávense bien las manos Porque con el bicho Que hay últimamente Esta muy cabron wey Así que yo con esto Me despido Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Bye bye 1 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 ¡Gracias por ver!